¡Suscríbete al canal! Su sabor, verdura. Ni teléfonos, ni faxes imprimiéndose, ni máquinas de escribir. Nada. ¿Y la cabeza? Tampoco, nada. He hecho bien tomando mi aspirina antes de salir. Hola amigos y amigas del mundo entero. Hoy vamos a presentar un descubrimiento asombroso. Que todas las mujeres deberíamos de combatir para estar guapísimas. Mil responsabilidades y siempre estás radiante, fresca. ¿Cómo lo haces? Tienes luz en la cara. Estás guapísima. ¿No lo notas? Me tienes hechizado. Si tienes tiempo, mejor disfruta de una vuelta. Ya está.